¡No entiendo la barrera! En fin, son ganas de vivir Sobre estos veintiún lances, soy tu paz Y soy el grito que allegó Cuando muera libre, celebrando la victoria ¡No entiendo las barreras! ¡Soy el rey en la tormenta sin poder! ¡No entiendo las barreras! ¡Soy el rey en la tormenta! ¡Soy el rey en la tormenta sin poder! ¡Y a mí! Debajo ven mi pie Llego ha sido el espíritu de error Soy un fuego en tu interior Soy la chista de tu propia salvación Y soy el grito que regreso Cuando muera libre, celebrando la victoria Roteando las barreras Soy un rayo en la tormenta Sin control Roteando las barreras Soy un rayo en la tormenta Soy un rayo en la tormenta Sin control Un rayo en la tormenta Un rayo en la tormenta Y soy el grito que regreso Cuando muera libre, celebrando la victoria Roteando las barreras Roteando las barreras Soy un rayo en la tormenta Sin control Roteando las barreras Soy un rayo en la tormenta Soy un rayo en la tormenta Sin control Roteando las barreras 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 Ser en la tormenta Es Forteo Affiliate las barreras